Música Querida familia de Dios Habla, bienvenidos a esta pequeña reflexión de las lecturas de hoy, martes 12 de febrero del 2019. Deseo que el amor redentor de nuestro Señor Jesús esté con ustedes y sus familias. Soy el diácono Alfredo Vargas de la parroquia de San Jorge en Fontana. Hoy en la liturgia se nos presenta en el Evangelio según San Marcos, la discusión sobre el tema del ritual del lavado de las manos. El evangelista no está interesado solo en informar sobre los dichos y hechos de Jesús, sino también en expresar el significado de sus enseñanzas para la iglesia primitiva. Una delegación de escribas y fariseos llegados a Galilea desde Jerusalén, vigilan de cercas a Jesús y ven que algunos de sus discípulos comen sin haberse lavado previamente las manos. Marcos es consciente del carácter misto de la iglesia por la época que él escribe y por eso cree necesario explicar para los creyentes gentiles la costumbre del lavado de las manos que observan los fariseos y según Marcos, todos los judíos, la cual se remota a las tradiciones de los antepasados. Los líderes judíos lanzan aquí contra Jesús una nueva pregunta del tipo, ¿por qué? Pero él, en vez de contestarla directamente, pasa al contraataque, remitiéndose a Isaías 29.13. Dice el Señor, Y subraya así la premencia del mandato de Dios, recogido en la escritura sobre la tradición o ley oral de la piedad farisiaca. Esta es la única vez que se llama hipócritas a los fariseos en Marcos. En el ejemplo con el que muestra cómo la escritura ha sido vaciada por la tradición, Jesús explica el término arameo corbán, que significa ofrenda. Por tanto, no admite ningún otro sentido. Muchas cosas por este estilo son típicas de la piedad farisiaca, generaliza Marcos. Hay un punto donde Jesús desea llamar especialmente la atención de la multitud. Algunas versiones lo expresan de la manera, El que tenga oídos, que escuche. Después del versículo 15, En la intimidad de una casa, sus discípulos le preguntan sobre el significado de la comparación. Asombrado al ver que no son capaces de entender más que los escribas y fariseos, Jesús ofrece la aclaración solicitada, explicando que el único órgano susceptible de mancharse es el corazón, de donde tienen su asiento la voluntad y el carácter del hombre. Del mismo modo, mis queridos hermanos, nosotros cuando queremos anteponer nuestra voluntad, creencias o maneras de ver las cosas, sin razonar previamente en el verdadero sentido de la voluntad de Dios, que es el amor y la misericordia por el prójimo, convertimos nuestra fe y seguimiento del Señor en precepto humano y pura rutina. Oremos. Padre del cielo, ayúdanos a saber cómo agradarte, cómo servirte por medio del amor y la misericordia con los demás y no tratando de imponer nuestras ideas muchas veces opresoras, convirtiendo así nuestro servicio a ti y a tu iglesia en puro precepto humano y rutina. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video.